El Hesperia del Mar se encuentra frente al mar, en Diagonal Mar, y ofrece habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Está a 5 minutos a pie del CCI de Grande y del Centro Comercial Diagonal Mar. Las modernas habitaciones del Hesperia del Mar presentan una decoración contemporánea y disponen de escritorio, minibar y baño de mármol. El bar-restaurante del hotel sirve cocina tradicional española y tapas. Es posible comer en la terraza. El Hesperia está a solo 5 kilómetros de las Ramblas y del Barrio Gótico de Barcelona y a 10 minutos a pie de la estación de Metropoblenau. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.